Fernando Espinosa fue elegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios, una entidad que nuclea a 1.200 intendencias de todo el país. En el acto de Asunción, el jefe comunal estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Guado de Pedro, y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el de Chaco, Jorge Capitanich, y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otras autoridades. En el peronismo hay un mandamiento que es unidad de concepción, unidad de acción. Hoy acá en Tecnópolis se mostró una gran unidad de todo, absolutamente de todas las ciudades de la Argentina. Entonces, me parece que esto es el relanzamiento de esta nueva etapa de la Argentina, con los disensos, con los consensos, pero con un solo rumbo que tiene que ver el mandato del contrato con el que nos votó la gente en el 2019, y que para eso vinimos. Vinimos a solucionar el desastre económico y social, la gran deuda social que nos dejó el macrismo en la Argentina, y eso es lo que vamos a hacer con nuestro querido presidente Alberto y con nuestra querida vicepresidenta Cristina.